... Buenas tardes, un saludo para la audiencia. Nos encontramos acá en el Halcheville de la Trucha Tranqui, continuando con este ciclo o proceso de incubación y nacimiento de nuestros peces, muchas arcoeris, en estos momentos se están produciendo los nacimientos y están las larvas en pleno proceso de reabsorción del saco viterino. Ahora lo vamos a ver en esta incubadora, para que vean las larvas recién nacidas. Tomando su primer alimento, el alimento que les deja la madre, que es el resto del huevo, que posee todas las propiedades, como para que el pez se desarrolle. Digo que se desarrolle porque en realidad la trucha nace con ojos nada más, no tiene los órganos formados, los empieza a formar a partir de que nace y durante el proceso de reabsorción del saco viterino. Para mí, como piscicultor, esta etapa no es una etapa de alevino, sino que es una etapa de larva, le podríamos llamar. Una vez reabsorbido el saco viterino, sí, el pez ya pasa a ser un alevín. Este proceso lo hace en el momento en que el pez toma la primer bocanada de aire en la superficie y llena su vejiga natatoria, que es lo que le da la estabilidad para el nado horizontal. A partir de ese momento pasa a ser un alevino y empieza a depender de una alimentación dada, en nuestro caso, o de forma natural en un arroyo, a tomar zoo y fitoplancton, sobre todo. Hay que calcular que un alevino puede llegar a ser hasta 400 tomas diarias para poder satisfacer su dieta, 400 tomas en el día y empezar su desarrollo. Esta es una incubadora de diseño americano, se llama incubadora de flujo vertical. que realmente funciona muy bien, porque cumple con la finalidad primordial de mantener los huevos con una circulación de agua justa, como para no permitir ningún tipo de adherencia, sobre todo los hongos, que se encuentran en todos los ambientes y en todos los medios acuáticos y terrestres. Son el primer y principal enemigo de una agua en estado estático. Cuando esta es atacada porque no ha prosperado, automáticamente se transforma en una situación endémica y puede terminar o aniquilar a toda la anidada completa. Por eso la trucha únicamente desoba en lugares o en ciertos lugares estratégicos naturales, en arroyos o en pequeños cauces derivados de arroyos y de ríos, donde se asegure de que las ovas van a estar ocultas, digamos, entre la grava del tamaño de un guijarro, en superficies que no sean mayores a 20, 30 centímetros de profundidad y que no le dé el sol, porque los rayos huevos también son mortales para la prosperidad de la anidada. Hay que tener en cuenta que el ciclo de incubación o el proceso de incubación de la trucha es extensísimo en días comparado con otras especies. En realidad se mide el proceso de incubación en unidades térmicas, supongamos en el caso de nuestros grados centígrados, desde el momento de la fertilización, cuando arrancamos, hasta el día de hoy que están naciendo, la ova ha acumulado 360 grados centígrados. ¿Qué significa eso? Que si nuestra temperatura promedio, en este caso aguas del Arroyo Grande, de incubación, ha sido una diaria de 6 grados, hemos terminado el ciclo en aproximadamente 70, 75 días. Es mucho tiempo en el que se requiere una tensión constante de la cama de desove para poder ir sacando las que no van prosperando y evitar que sean atacadas por hombro. Si no se hiciera esa tensión, se puede perder el 100% de la cama de desove. Así que imagínense en forma natural lo cuidadosos que deben ser los padres a la hora de hacer la postura en un ambiente para que algo alcance a nacer y prosperar. Se calcula más o menos un 5%. En piscicultura, obviamente, estamos trabajando con valores de un 60, un 70% de uvas fertilizadas a peces recién nacidos. Esta es una etapa, la primera etapa superada. La segunda etapa es la esta, la de absorción del saco vitelino. Bueno, acá aparece la fortaleza o la debilidad genética. Acá ya entran a jugar más los genes en la pérdida que uno pueda tener. Si hay buenos genes, habrán nacido peces fuertes y podrán superar la segunda etapa que es la de absorción del saco vitelino. El que genéticamente no quedó fuerte, muere. Incluso nosotros acá, antes de que nazcan, cuando ya está el embrión formado, estamos hablando de 280 grados centígrados acumulados, se le dice oa con ojo, se sifonea toda la camada, se sifonea y se lo arroja a un balde aproximadamente 50 centímetros de altura y la oa que sobrevive a ese golpe no se blanquea. Obviamente continúa con su ciclo y es una oa fuerte. Y la otra automáticamente se pone blanca, murió. El resultado del golpe era una oa débil. Es con una clasificación arbitraria que hacemos para seleccionar calidad. Que no es ningún invento. En la naturaleza también existe ese proceso. ¿Por qué? Porque los nacimientos se dan con el momento del derretimiento de la nieve, del aumento de caudal del arroyo en ciertos horarios. Y se supone que arrastra ovas de los nidos también. Entonces la ova tiene que ser fuerte para resistir ese arrastre y quedar ubicada en otro sector del cauce, sin morirse. O sea, el río también lo hace de forma natural. La temperatura de la incubación no puede pasar los 10, 11 grados centígrados, sino los quemamos los huevos o producimos nacimientos prematuros. Básicamente, y también terminan en un aborto, en la muerte del pez. O sea, hay una temperatura mínima y una máxima de incubación. Bueno, nosotros con las aguas del arroyo grande las tenemos, por eso nos permite hacer de hatchery y criar nuestros propios peces. Si yo incubo con agua a mayor temperatura de 10 grados, se queman. Y para los pescadores, tengan en cuenta que la trucha únicamente desova en pequeños cursos de agua que permanecen cristalinos, con aguas completamente limpias de sedimentos, porque el sedimento tapa la membrana exterior de la célula, de la ova, y la asfixia, la mata. Así que ninguna trucha desova, ni en lagos, ni en diques, ni en el río Mendoza o ríos que tengan aguas turbias, ni nada. Buscan afluentes de aguas claras. Para que tengan un ejemplo y tengan en cuenta cuando vayan a pescar en tiempos de veda o en tiempos de desove, ojo con el alumbre, que es histórico en la cuenca del río Mendoza, el arroyo alumbre es un desovadero natural de trucha, y algunos arroyitos que caen desde el lado de la Villa de los Payatas, el tigre que está del lado sur del Mendoza, eso es un desovadero natural. No hay que tocarlo, no hay que caminarlo, no hay que pisarlo, nada. Eso es importante aclararlo también, de que muchas veces los pescadores, cuando están pescando fuera de temporada, o en temporada de desove, pueden generar muchísimo daño en el ambiente, pisando precisamente las camas de desove. Y en los arroyitos, sí. Sobre el Mendoza no creo que haya desove tampoco. Después, sí, con la llegada de la primavera y la crecida de esos mismos afluentes del Mendoza, sí vuelcan los alevinos sobre la cuenca del río y a su vez, en algún momento, terminarán en el dique potrerío. El río Mendoza es pesquero desde que existe la represa. Antes no iba nadie a pescar, no pescaba nadie, no prosperaba la trucha. El río Mendoza es un río pobrísimo, de comida, viene ocho o nueve meses al año turbio, nadie daba un peso por ese río. Pero, pero a partir del dique potrerío, porque obviamente, a las pocas truchas que había, le generó comida, le generó aguas claras, para desarrollarse, para poder comer prácticamente durante todo el año. Y bueno, ahora es un pesquero importante, lo considero yo, porque está al lado de la ciudad. Una ciudad grande, con muchos pescadores, cosmopolita, en un lugar cómodo, la cuenca del río Mendoza, y un lugar que obviamente tiene prioridad, digamos, en el sentido de custodia con respecto a los salmonios, y mucho cuidado en atravesar esos vaderos de los arroyitos, en esta época, es mortal. Si uno pisa una cama de sobe, que está enterrada, no se va a dar cuenta, revienta las hojas que están abajo, y básicamente es como tirar carroño. O sea, cuando se revienta la hoja, sale pura proteína de ahí, y los hongos se asientan inmediatamente. O sea, con que destruya un par de huevos nomás, en una pisada, ya es suficiente como para llamar la atención de los carroñeros del agua, como le llamo yo a los hongos. Acá, yo los puedo tratar, los puedo tratar con formalina, con yodo, Pero en el ambiente natural no hay forma. Pero en el ambiente natural no. No hay forma. No hay forma, y estarían pisando esto que acabamos de ver. Están pisando hasta que la larva no pasa a ser alemina, permanece oculta en el nido. O sea, puede haber nacido ya y sigue enterrada. Una cuestión natural de protección, porque hay depredadores en el exterior esperando, esperando comer, son ambientes pobres, sus mismos padres pueden estar afuera esperando devorárselo. Así que tiene que desarrollar condiciones de nado buenas ya la alevín y generalmente la naturaleza con tanto tiempo de evolución lo ha perfeccionado eso. Con las primeras crecidas y la alevín ya formado se deja arrastrar corriente abajo y suele depositarse en playitas de apenas un centímetro de agua donde los otros peces no pueden atacar. Igual están a merced de aves y de... Siempre hablan de porcentaje de una unidad que porcentaje llega al nacimiento, al estado de larva, que porcentaje llega al estado de alevín, que porcentaje llega al estado juvenil. Yo diría que hasta que el pez no es firme, firme es cuando ya superó la etapa larva, la etapa alevín, está en la transición esa juvenil, puede ser finales de verano y un 1% sería muy afortunado. A veces no prospera nada. O sea, el porcentaje es bajísimo en relación a lo que... Y no es un desperdicio tampoco porque en realidad son... termina haciendo todo nitrito, hacen a la cadena alimenticia del ambiente, ¿no? Se pasa a hacer comida de otros peces o de la cadena primaria, tanto fito como zooplanta. Perfecto. Perfecto. No importa si hay muchas truchas que desoban. Eso no significa que todas prosperen y que vamos a tener un río lleno de truchas pequeñas y muertas de hambre. No, no. La naturaleza lo regula y... y... es un pez depredador así que sabe lo que queda adulto y todo lo demás pasa a ser parte de la cadena alimenticia. Vean los documentales de... en Estados Unidos con el salmón. El salmón se deja se deja morir después del desove en el agua justamente para abonar y poder asegurar la mayor descendencia posible, el alimento para su descendencia, ¿no? Su propio desecho se transforma en nitrito para toda la cadena entomológica del horror o del río. Espectacular. Espectacular. Bueno, seguimos después de este de este paso en el que estamos ahora ¿cómo sigue la historia? Una vez que consume el saco vitelino se transformaría ya ahí sí en una levín. Sí. Bien. ¿Para cuánto tiempo tenemos desde este momento hasta ese? Hasta el otoño los seis meses más o menos de nacido pasa a ser un juvenil. Son tiempos que yo los pongo de acuerdo al orden natural y que es el geno original de estos peces. Quiero invitarte a la página web y por ser suscriptor de mi canal vas a poder descargar un ebook de pesca con mosca totalmente gratis. Sí, escuchaste bien. Un ebook gratis. Ingresá ahora a www.mauroin.com www.mauroin.com